Parece que esos pastores, parece que producen mucho dinero, yo no sé cómo, pero yo no veo a ninguno de esos pastores, yo lo veo desbaratado. Si pidiera públicamente que ellos se hagan un doping, no, aparentemente desde el punto de vista logística que se vio en las redes sociales, le fue bastante bien a Huicín y Yandel, pero como siempre hay cositas, ahí vimos un par de megadivas, salieron un par de chismes, que si Karen Yapor, que se yo, pero lo que a la gente le choca, vamos con lo mismo del caso anterior de Sergio Vargas, es completamente legal, él no ha hecho nada ilegal con su influencia, como hizo todo el mundo, pero desde el punto de vista moral tú dices, no Sergio, entonces estos, los pastores, Marco Yaroide y Laura Cárdenas, han hecho un estilo de vida dentro de lo normal, o dentro de lo que su religión le permite, dice la Biblia de ellos, el testamento de ellos, no, sí, la Biblia de ellos, la Biblia de su religión, no son católicos, ¿verdad? Ellos son protestantes, ok, cristianos, cristianos, no dice que ella no puede usar un lápiz labial, entonces ahí se remontan a Lionel Fernández, lo que no está prohibido, está permitido, no dice que ellos no pueden ir a escuchar música secular, o si lo dice, ellos están en desacato, no, no lo dice, ah, entonces, ellos, como una pareja distinta, y moderna, moderna, él tiene Botox en la cara hasta más no poder, Laura Cárdenas siempre luce impecable, de los pies, de la última punta del pelo hasta los pies, visten caro, tienen un templo caro, costoso, con pantalla, una vaina digital, y eso molesta, porque a la gente no le gusta que les restrien las vainas, y, eh, así como a usted no le permite a la gente coger un carro de la M, que porque usted es presentador, wow, oiga, a ver, ¿dónde está prohibido eso? ¡Aguanta! Asimismo, la gente ve chocante que estos dos, como estrellas de Hollywood, anden incluso en este tipo de concierto, donde se llama, que la c***a que lo viz, o que venden alcohol, y todas las vainas arcaicas que la gente se inventa, incluso, aquí está la información oficial. Muy bien. Los Pastor Dashan, Marcos Yaroy de Ilau, Pastor Dashan. ¡Ay, mi madre! Marcos Yaroy de Ilaura Cárdenas, bajo críticas por sus lujos. La noche del sábado fueron vistos en el concierto de Wisin y Yandel, los pastores Marco Yaroy de Ilaura Cárdenas. Yaroy de Ilaura Cárdenas subió una foto en su cuenta de Instagram, junto a los intérpretes de música urbana y su esposa. Esto trajo un sinnúmero de críticas en las redes sociales, pues, sus atuendos aparentan ser de mucho presupuesto y muy a la moda. Algunos usuarios criticaron esta acción de asistir al concierto por la música que se sirvió aquella noche ahí, y como si eran pastores podrían asistir a ese lugar. Otros se basaron en lo que ya ha sido costumbre, la vida lujosa, que supuestamente presumen ambos. Bueno. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Yo te voy a decir algo. Yo, en un momento de mi vida, fui muy dada a la iglesia, a la Biblia, a leer la palabra y todo eso. Lo que choca con ellos, no en vano, no, porque yo tengo mi fe y mi creencia y mis valores cristianos. Lo que choca con ellos es que la palabra habla de la vanidad, ¿entiendes? La palabra no te dice a ti, no te viste de tal o equiforma, no, no te dice eso, porque fueron tiempos muy diferentes donde se escribió la Biblia y al tiempo que vivimos hoy, pero la palabra sí te habla de la vanidad, de las cosas que son como tan innecesarias ante cosas que realmente valen. Entonces, quizás es eso lo que choca con la gente cuando ve un prototipo de personas cristianas muy diferentes a lo que entiende que debería de ser. Quizás no es que esté mal, no somos quien siquiera para juzgarlos a ellos, pero no luce bonito por precisamente lo tanto que se ve el lujo, el estilo de ellos y eso. No hay que esté mal, pero la palabra habla mucho de la vanidad. Mira, yo no conozco cómo se desenvuelve la vida en esa religión, porque no pertenezco a ella, pero entiendo que hay muchos pastores, no solamente son ellos dos, que hacen este tipo de vida, porque hay otros que también andan en muy buenos vehículos, incluso los artistas que son contratados, que son de esa ala, de esa religión, que vienen al país, a mí me hablan de unos lujos y unas peticiones que son al mejor estilo de Luis Miguel y por ahí para abajo. ¿Me entiende? Entonces, hay otros artistas también dominicanos que son de esa religión y nadie habla de ellos. Por ejemplo, yo si Esteban anda ahí también en su chispetone con su flow de artista, porque ellos son artistas fuera de todo. Lo mismo Juan Luis, que tiene su vida. ¿Laura es artista? ¿Laura no? Bueno, artista de la palabra hablada e involucradora, porque tiene un don. Ella tiene un don. Pero él sí es artista. Él es artista. Entonces, hay que entender que estamos en unos nuevos tiempos y también en el protestantismo, en esta religión evangélica, hay como unos nuevos evangélicos. Incluso, ¿tú supiste quién anda por ahí de que en un Mercedes ven? De que controla tu tema, los muchachitos de... ¡Escucha! ¿Quiénes son esos? ¡Escucha! Los dos pastores. ¿En serio? ¿Qué tal Vico? ¿Quién? El Vico no. Mira, pero un Mercedes que se compró, el pastor, por toda la noche a la mañana. Sí, pero que busquen, ya que les tenga salida, que busquen quien les diseñe su casa. ¡Escucha! Vi un amarillo ahí que me rompió un ojo. Bueno, parece que esos pastores, parece que producen mucho dinero, yo no sé cómo. Están ya produciendo. Pero yo no veo, a ninguno de esos pastores yo los veo desbaratados. Aquí en Santiago hay una cuanta iglesia. ¿Tú has ido a esas iglesias? ¿A la de Ringo Largo? No, 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 no. Aquí hay otra, un parque. Parece como que tú entraste a otro mundo. ¿Y son elitistas? Y tú te das cuenta que no todo el mundo entra ahí tampoco. Parece que se maneja un dinerito, Wilson. Sí, eso es lo que choca realmente. Porque mira, Dios fue un hombre tan... Desde que yo vi... Jesús fue un hombre tan humilde, tan sencillo, tan alfarero, tan... O sea, es que es eso lo que choca. Por eso, inclusive, hay mucha gente que no cree en religiones. Hay gente que por eso no se congrega. Y tú ves que no es tanto la palabra de Dios lo que se profesa, es lo que tú dices. Hay gente que ora y que lo que le pide a Dios es mucho dinero, riquezas, jipetas. Mira, yo tengo unas tías, editen este chin. Mira, cuidado si lo suben. Mi amor, tengo unas tías, pastora, que yo vi una foto en Instagram. Dos ladronazos, seguro. Yo le dije, no, señor, no. Mi amor, dos... Dos sarteadoras. Dos jipetas a trablanca con un holazo grandote y levantando su mano y dando gracias a Dios por esa jipeta. Ahí está, tú ves. Gracias a Dios por todo, Ari Lady. Mi amor, pero es que no es bonito. Parece que yo no le estoy pidiendo por el canal adecuado. Tienen que dar la frecuencia. Y yo te voy a decir a ti, cuando tú tienes algo que tú le pediste a Dios y Dios te lo concede, tú te sientes feliz porque lo lograste. Lograste, pero como que de ahí a tú profanarlo, a tú, que el mundo vea que... No sé, eso es lo que no es bonito, ¿me entiendes? Yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, para que la gente vea que se puede. Que Dios escucha. Dentro de lo que... Gracias, señor, por estar allí y peta del año. Señor, gracias por esa cuenta de... No, eso no está bien. Yo sería un fresco si pidiera públicamente que ellos se hagan un doping. No, eso no es frescura. No, no, perdón. No, pero no es frescura. Lo que no está prohibido, está permitido. Así como ellos hacen uso de su... Y alardean... De hecho, hay un par de videos que yo la veo y la guardo. Porque ella da. Laura da. Ella tiene ese don. Y entonces, obviamente parece que en la iglesia, la gente que va, la gente que lo sigue, le da, se las ofrendas y otro tipo de cosas. O sea, eso me salió de la nada, como yo soy espontáneo. Puedo pedirle públicamente un anti... Sí, pero ellos no tienen por qué hacérselo, porque yo tampoco. No, 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 tienen que, no, tienen que. Vamos a suponer que ellos se den su... Ay, Dios. O su cantinazo. Vamos a suponer. Son tan... En ese caso, no están violentando ninguna ley. Son tan liberales y son tan bacanos y son tan artísticos, tan bien puestos, tan elegantes. Él lo ha dicho públicamente, no sé si usted sabe, que no le caben más votos en la cara a un señor. Bájale un chin, Frank. Que no está prohibido. No está prohibido. Y entonces, así mismo también, oye, ahí se metió el diálogo. Sí. Ahí se metió el diálogo por el micrófono. Para romperse los diálogos. Estoy le pidiendo un chin a estos dos. Pero ya, fuera de ser hate, hay muchas mujeres que ahí entra la otra parte, que es la mundana, la corriente, la vulgar. Hay muchas mujeres que por el hecho de que Laura se vea así, ya hay una cosilla, una envidia, y descargan su envidia y su odio en que ella es pastora y que ella no puede lucir así. Sí. Y puede, al igual que él. Al igual también que cualquier pareja que se vea unida y trabaje junto va a tener detractores, desde el seno de la misma familia y por fuera. Entonces, cuando son pastores, la gente todo se lo engancha a que son pastores. Entonces, quiere destilar ahí su odio y su vaina. Pero, como yo soy un tipo tan liberal y que el otro haga con su cuerpo, con su vida, lo que entienda y sus creencias, yo no lo veo absolutamente para nada mal. De hecho, de hecho, si yo fuera de la religión a un familiar mío, yo quisiera que vaya donde está gente, a ver si su bonanza de alguna manera se le pega y que no vaya donde la doña con el casco de pipo, vaina, que la sopla la boca. Bueno, eso sí. Porque yo siempre he dicho, si usted se junta con cuatro millonarios, el número cinco es usted. Un tema de imagen. Yo quisiera, para yo ir a la iglesia en Pekín, donde la doña con el casco malo, a soplarme la boca sin cepillar. Yo prefiero ir a esa iglesia con aire, que se yo qué, a ver si ellos predican hasta que la bonanza me llegue así. Todo es relativo como usted lo vea. Ellos decidieron hacerlo así, predican así. Y es un poco escandaloso para esta sociedad y para la misma iglesia, pero están en todo su derecho, sobre todo si lo que obtienen, lo tienen de manera legal. Emma Wilson, tú y yo deberíamos fundar un ministerio, el ministerio de los guaguaguas. Oye, eso. Lo importante es... Oye, es un día que nos toca el diezmo. Y nosotros hacemos todo la... Tú y yo tenemos el don de la palabra. ¿A quién es eso? Pues comenzamos a orientar a los muchachos, pero de corazón, real. Real, no por lo que ustedes piensan, real, real, a darle buenos consejos, a leerles. Llevamos a Arilady para que lea la Biblia, que Arilady lee bonito. Y entonces ahí comenzamos a lavar almas, a salvar almas, a buscar almas para el Señor. ¿Te quieres introducir a la banda de sarteadores que han nacido eso? No, yo no. Yo no. Lo importante es que a quienes ellos le profesan y a quienes ellos le leen la palabra es más o menos gente igual a ellos. O sea, entiendo que... No, pues claro, porque es el mismo grupo. Desde que yo vi que una... Y no me dejes decir quiénes son. Desde que yo vi que la pareja de amigos míos, cosa tuyo, donde trabajamos juntos, se metían a la iglesia de Rincón Largo. Y yo... Y eso tan raro. Entonces, van ahí a hacer culto no sé quién, entonces en la noche vienen de Potricaria. ¿Y cuál es la iglesia de Rincón Largo? Doblando ahí, como el que va para... Casualmente donde yo me crié ahí. Y yo me crié ahí mismo en Rincón Largo y la otra calle donde la casa de Jaime Tomás. Entonces, hay una iglesia todo el tiempo de millonarios. Cuando yo vi a esos dos que iban a esa iglesia ahí... Yo no sé de quién. Y en la noche a decir... Servía, meter vicio y baño. Yo no sé de quién tú me estás viendo. Tú sí sabes. Yo tampoco. Porque Cristo Dios, creo que es la salvación de Dios. Y con esa angustia, ese veneno y esa maldad por detrás. Los dos. Porque ella es peor que él. Uno no tiene a quién señalar ni hablar. Porque entonces dice la palabra que cuando usted juzga al que está haciendo lo malo, usted lo está haciendo peor. Pero yo no soy quién. Como dice tú, ¿qué me importa a mí? Pero a cada quien que diga mañana por sus actos y puntos. Al final, si ellos no lo están haciendo bien... Tú sabes que yo lo que creo es en que cada quien se forja a su destino. No creo mucho en la suerte, en la casualidad. A cada quien hace lo que le va a tocar en el mañana. Al final, si lo están haciendo mal y a Dios no le agrada, a su Dios no le agrada lo que ellos están haciendo, son ellos que van a pagar, no nosotros. Usted sea y deja que sean y ya. Como dices tú, cada quien con lo suyo. Por ejemplo, vamos con estas. Que ya esta de verdad que me tiene, hasta la cuenta me la van a cerrar. Teníamos días que no la mencionábamos. Como que no, lo que pasa es que yo me enganché el fin de semana y ahí tuve... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!